¿Cuáles son las 9 respiraciones de purificación? ¿Cuáles son las 9 respiraciones? 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 ¿Cuáles son las 10 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 respiraciones? Descansa en ese espacio sagrado, igual que un niño que había perdido a su madre, y luego la encuentra, y descansa en sus brazos amorosos. Descansa en ese espacio sagrado, como una persona que no tenía hogar, y finalmente, encontró un hogar. Rest in that sacred space, be in that sacred space, like a poor person discovering a king's treasury. Descansa en ese espacio sagrado, y permanece en él, como una persona pobre, que de repente encuentra el tesoro del reino. Descubriendo la riqueza interior. Descansa en ese espacio sagrado, como una espiritual seeker, como un priest. Descansa en ese espacio sagrado, y conéctate con él, como un sacerdote que después de muchos años encuentra a Cristo, o un monje budista que luego de muchos años en la cueva, encuentra a Buda. Descansa en ese espacio sagrado, y conéctate en ese espacio sagrado. Descansa en ese espacio sagrado. Descansa en ese espacio sagrado. Descansa en ese espacio sagrado, y conéctate con él, como una persona solitaria, perdida, vagando por la vida, que después de tiempo encuentra a alguien más, a un amigo. Descansa en ese espacio sagrado. Es una única respuesta para incontables preguntas. Es todas las cosas que mencioné para aquellos que lo necesitan. Y aquellos que lo necesitan, este es el lugar donde hay que estar para encontrarlo. Confía en eso y descansa aquí. Por un momento, imagina a Shen Laokar en el cielo en frente de nosotros que es la manifestación de esa esencia. Por un momento, imagina a Shen Laokar en el cielo en frente de ti que él es la manifestación de esa esencia única que se manifiesta para aquellos que necesitan verle en forma. él encarna a todos los maestros con quienes tenemos relación. Es la unión de todos los maestros. Así que le rezamos a la unión de todos los maestros. Por favor, ayúdame, ayúdanos a reconocer nuestra verdadera esencia, el origen de todo. y la unión de todos los maestros. Amén. 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 Mientras cantamos hung tres veces, imagina que del corazón de Shen Laócar brota la luz que toca a todos los seres y al mundo. a todos los lugares, purificándoles y bendiciéndoles. Como en un cuarto oscuro, cuando acercas la antorcha a cualquier objeto, lo ilumina. Aum. 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 ¿Qué es lo que 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 es? En particular, lleva esta luz hacia la gente y los lugares que lo necesitan, que necesitan sanación o que la relación entre tú y ellos necesita sanarse. Tu familia, tus amigos, tus colegas. Y para aquellos de ustedes que se les dificulte visualizar, confía en que esto está ocurriendo. Confía en el poder colectivo de la práctica que llevamos a cabo aquí. En vez de esforzarte demasiado en que ocurra, permítele ocurrir. Está ocurriendo. Gracias. 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 Tú eres ese espacio ilimitado, esa conciencia despierta infinita, esa calidez inmensurable. Gracias. 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 And gradually see all those people, karmic related people, in which you're en ese espacio vasto, en esos lugares y las personas. A veces, nuestra relación karmica ocurre en una casa en particular, en una ciudad, en un país, con gentes especificas. Míralos. A veces, nuestras relaciones karmicas ocurren en una casa en particular, en una ciudad, en un país, con gentes especificas. Míralos. 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 Míralos de esa perspectiva ilimitada. Míralos del espacio ilimitado. Míralos. Míralos. Míralos con esa conciencia despierta pura. en esa calidez tan cercanamente como puedas. Siente empatía, compasión y amor. If you are connecting from that space and awareness, you will see the places look different, people are different, you are able to connect, you are able to feel empathy, able to feel love and compassion. Deep connection is very powerful and internally moving. So, sense of joy, sense of tears, emotions. If anything is coming, allow it to come gently. Breathe through it. Continue to connect. Continue to connect. Continue to connect. Gracias. Mientras cantamos la silba semilla del fuego de sabiduría, imagina que ese fuego quema todas las semillas kármicas de esas personas y de esos lugares, todos sus bloqueos. Am. 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 Viento de sabiduría. Aum. Aum. Agua de sabiduría. Agua de sabiduría. Aum. 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 Just imagine and feel and allow the healing to this fire, the air, water. Just imagine, feel and allow the healing through this fire, wind and water. Just feel and imagine all these beings are purified. These places are purified, transformed. And they are ready to receive the blessings, empowerment. As we sing ah, imagine the white luminous ah, like raining countless drops of white luminous ah rain, and touches all these places, people, and they illuminate. Mientras cantamos ah, imagínate que una lluvia de incontables ahs blancas tocan a todas estas personas, seres, lugares y los ilumina. Aum. 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 As we sing the mantra, continuously imagine the white ah dropping and the white ah Transforming all these beings, places, and great healings happening. And also a trust that the collective power of practices is very powerful, helping each other. Mientras cantamos el mantra, imagina que estas gotas de as blancas luminosas siguen cayendo, tocando a todos los seres y sanándoles. También confía en que esto está ocurriendo y en el poder colectivo de la práctica que está ocurriendo aquí. Agar amendo desuona bojishem amam. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Toda virtud pura lograda por medio de las tres puertas, yo dedico para el bienestar de los seres de los tres reinos, habiendo purificado todas las acciones obstructivas de los tres venenos, que logremos rápidamente el estado completo de Buda de las tres dimensiones. Gracias. 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 Gracias.